Bueno, decíamos, ya para despedir, hoy ha llegado Marroca y curiosamente Jesús Botello lo analizaba pormenorizadamente en los informes que hacían aquí para Betis Televisión y en tu canal de YouTube los tienen. Ponen informe Botello Marroca y ahí tienen cinco minutos, más de cinco minutos, analizando cómo es el juego de Marroca, por si quieren echarle un vistazo. Sí, fue levantarme esta mañana y digo, madre mía, es magnífico fichaje, pedazo de futbolista. Y sí, 2019 creo que fue cuando para esta casa analizábamos a los jugadores que nos llamaban la atención durante la liga y un jovencísimo Marroca, a mí me llamó mucho la atención y es un análisis desde el dato, también de aspectos cualitativos, pero sobre todo, bueno, pues intentando ayudar al espectador a entender por qué ese español, donde también estaba Borja Iglesia, pues había tenido esa magnífica temporada. Creo que entraron en Europa y todo, pero un valor añadido que ahora vamos a poder disfrutar aquí. Jesús Botello, es un placer tenerte aquí con nosotros. Ha sido una alegría enorme que te pasaras por...